En Venezuela Hola, yo soy Sofía Colmenares from Venezuela Nací en una ciudad de Venezuela llamada Barque Cimento Le siento muy orgullosa de representar a mi país Venezuela es un país con una increíble diversidad biológica y cultural Estoy lista para demostrar en Tailandia la fuerza y los encantos de la mujer venezolana Tengo tres años viviendo en mi género deseado Para mí ha sido increíble experimentar mi transición Siento que somos como la oruga que luego se convierte en una hermosa mariposa Además pienso que las mujeres trans somos artistas pues nos moldeamos, nos transformamos para lucir como queremos Para mí esto es algo Tengo 10 años trabajando en el mundo de la moda En mi día a día me encargo de entrenar a mi equipo en todo lo que se refiere a servicios y moda Me encanta lo que hago Y estando en este mundo se me ha presentado la oportunidad de participar en desfiles de mundo Me encanta la pasadilla Venezuela, ¿puedes presentar a ti? Venezuela, ¿puedes presentar a ti? Of course Hola a todos, mi nombre es Sofía Colmenares Yo soy de Venezuela Yo soy 28 años Y ya he trabajado 10 años en el trabajo de la moda Ahora soy el gestor manager en el negocio Y veo a mí en el futuro como una mujer que maneja mi propia empresa Wow, eso es genial Ustedes son todos felices y son felices Ahora voy a preguntar algo un poco más serio ¿Has tu país se recuperó completamente de la crisis de la crisis de la inflación? Es muy difícil para mí de son felices Cuando la situación en mi país es terrible Porque es una crisis humanitaria Pero la belleza es para las personas unidas Y eso lo intento hacer ahora Para hacer una felicidad para mi gente en estos momentos difíciles Nosotros realmente necesitamos eso Brings, ríos, ríos y felicidad en los momentos difíciles Sí, en los momentos difíciles ¿Cómo has la crisis afectado a ti personalmente? Ok, no vivo en Venezuela Yo vivo en otro país Pero toda mi familia está ahí Y como digo cada vez Tu país es como tu casa de la madre Quizás te mudes a otro Pero si algo no está bien Tu vuelves a volver Así que si quieres la casa de la madre Es bueno Porque es mi gente Es mi familia Y lo que deseo de mi país Es que realmente Que pasen estos momentos difíciles Muchas veces Y... 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 Y...